Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Reyes, poso oficial de Radio Scon Online, y a continuación presento algo de mi trabajo. Todo empezó cuando nos miramos como dos novios enamorados y nos convertimos en dos padres emocionados. Toda la vida me llamaron aventurero, sin haberme embarcado nunca en una aventura. Aumenta tu capacidad de preparación funcional, circuito de intensidad, entrenamiento eficaz, agilidad, rendimiento metabólico. Hay algo nuevo en el horizonte donde las cosas mágicas y fantásticas suceden. Vive la magia en un lugar único donde tus sueños se hacen realidad. Nueva corona tropical suda con 4.2% de alcohol y jugo de fruta. Naturalmente te va a encantar. Un batido delicioso antes y después de entrenar. Energy Protein, el suplemento alimenticio destinado a reconstruir los tejidos musculares. Radio Scon rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Soy Fabiola Reyes, voiceover profesional. Gracias por escucharlo.